¿Sabes que tu credencial para votar tiene una vida útil de 10 años? De acuerdo con la ley electoral, las credenciales para votar son vigentes a partir de su expedición y durante los próximos 10 años. Para conocer la vigencia de tu credencial, revisa la parte inferior del frente de tu mica. Ahí podrás identificar con claridad la fecha de expedición y el año en que perderás su validez. En caso de que tu credencial para votar pierda vigencia este año, es importante que realices tu trámite lo antes posible para que puedas participar en las próximas elecciones del 2 de junio. Renovarla te permitirá actualizar tu fotografía, la firma y huellas dactilares, así como verificar que los datos con los que contamos correspondan a tu domicilio actual. ¿Qué pasa si no la renuevas a tiempo? En caso de que no acudas a renovarla a tiempo, perderás tu lugar en la lista nominal. A partir del primer día del año siguiente, no podrás votar en las elecciones y no ser aceptada como identificación oficial. Por esta razón es muy importante que la renueves antes de que pierdas su vigente. Solo así conservarás tu registro electoral y garantizas tus derechos electorales y de identidad. Porque con tu credencial para votar actualizada y vigente, contamos todas y contamos todos.